¿Qué es la cirugía plástica facial? Pues vamos a empezar con lo más importante. Básicamente, ¿cuál es la tendencia actual de la cirugía plástica facial moderna? Y lo podemos resumir en esto. Cada vez queremos menos cicatriz, queremos menos intervención, que sea menos invasiva, pero al mismo tiempo que tengamos los mismos resultados o mejores que en épocas anteriores. Aparte de esto, una tendencia muy importante es de que ahora es preventiva. ¿Qué significa esto? Que generalmente, antes cuando nosotros hablábamos de intervenir el rostro, era para corregir algo. Nosotros queríamos, teníamos un problema y lo corregíamos de alguna manera. Pero ahora cada vez más, y por eso es de que la tendencia es de que ahora las cirugías se hagan cada vez más jóvenes, es porque queremos prevenir llegar a esa etapa. Queremos que no haya un cambio súbito entre la apariencia de la corrección. Entonces, pues por eso es de que cada vez tenemos también más herramientas para prevenir las cosas que nos llevan a tener algún signo de envejecimiento. Aparte de eso, pues antes eran como muy específicos los procedimientos, se trataba una cosa y eso era todo. Pero ahora, pues englobamos más, queremos nosotros revertir los efectos del envejecimiento de una manera armónica, de una manera completa, no únicamente en ciertas partes del rostro. Y bueno, pues obviamente nosotros tenemos dentro de la fisiología del envejecimiento que vamos a hablar ahorita, pues tenemos varios factores que queremos mejorar. Entonces, pues obviamente nosotros queremos de que sea una intervención que nos va a devolver lo que hemos perdido. Entonces, para que nosotros podamos entender qué es lo que vamos a hacer para mejorar las cosas, tenemos que entender qué es lo que nos pasa. Y una de las cosas más importantes es de que la mayoría de personas consideramos de que el envejecimiento ocurre únicamente a nivel superficial, a nivel de la piel o a nivel de la grasa, a nivel de los músculos. Pero en realidad sí existe unos cambios muy importantes a nivel óseo. Y esa es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hablamos con cualquier persona que está buscando una mejoría en su rostro. ¿Por qué? Porque existen ciertas partes de nuestro esqueleto que van a sufrir de resorción ósea y eso va a causar de que la plataforma de los tejidos blandos no sean los mismos que antes. Esto se puede sustituir con ciertas técnicas como por ejemplo implantes que van sobre el hueso. Sin embargo, nunca es una sustitución completa. Y como podemos ver acá, pues lo más importante es de que van a haber ciertas áreas que nos van a llevar a nosotros a que haya esa pérdida de la plataforma y que los tejidos blandos desciendan. Entonces, mientras que la plataforma no sea corregida, nosotros no vamos a poder tener una superficie que llegue a lo óptimo. Otra cosa que es muy importante es de que nosotros podemos mejorar muchos aspectos, pero no vamos a poder mejorar todos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros resumimos todos los cambios que van a haber dentro de una cara, un rostro conforme va pasando el tiempo, pues lo podemos resumir básicamente en dos cosas. Uno es de que perdemos volumen y dos es que el tejido desciende. Pero hay un tercer factor sumamente importante que es la calidad de la piel. Porque eso no lo podemos sustituir. No podemos, podemos mejorarla, ¿verdad? Con láser, con peelings, con cremas. Sin embargo, recordemos de que el efecto dañino en la región cutánea es acumulativa. ¿Qué significa eso? Y eso se lo digo más a las personas jóvenes, ¿verdad? Porque pensamos de que no nos va a pasar nada por quemarnos o por tener quemaduras superficiales por exposición al sol o por el cigarro o por medio ambiente. Todo esto influye y va a influir en el futuro también. Y por eso es de que estamos ahora viendo cada vez más que la tendencia, antes era de empezarnos a cuidar a los 40, ahora es de empezarnos a cuidar a los 20, ¿verdad? Entonces, pues, regresando al tema, lo más importante es que también tomemos en cuenta de que hay cambios óseos que van a influir dentro de todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, esas tres cositas que hablamos, pues, miren todo lo que causa, ¿verdad? Pueden cambiar muchísimas cosas dentro del rostro. Y en esto también tiene que ver mucho la genética. La genética, pues, no lo podemos controlar tampoco. Y no podemos pelear en contra de ella. Y la genética nos va a determinar la laxitud de los tejidos, la fragilidad de la piel. Entonces, obviamente, todos los factores genéticos que nosotros podemos tomar en cuenta no van a poder ser reversibles. Pero es importante de que conozcamos las herramientas que tenemos disponibles hoy en día para poder tratar de hacerlo. Entonces, pues, si nosotros tomamos todo esto que acabamos de hablar en cuenta, vamos a darnos cuenta de que también nuestra forma del rostro va cambiando. Normalmente, cuando somos pequeños o jóvenes, pues, tenemos una forma oval o una forma triangular inversa. Y posteriormente, el tejido va descendiendo, se va haciendo la reabsorción del tejido óseo y, pues, también vamos a ir cambiando esa forma geométrica a una forma en donde se hace más ancho la parte inferior. Y por eso es importante de que cuando nosotros vamos a tomar en cuenta cualquier intervención dentro del ámbito de la cirugía plástica facial, tenemos que tomar en cuenta también hasta dónde podemos llegar, cuáles son las limitaciones de esto. Cuando nosotros sustituimos, por ejemplo, esa pérdida ósea, como con un implante de mentón, como en esta ilustración, pues, podemos nosotros también revertir algunas cosas que nos van a dar esa simetría, esa armonía facial. Y esa es una palabra que vamos a oír bastante durante la plática, que es armonía. ¿Por qué? Porque cuando se salen de proporción las cosas, entonces es cuando uno puede darse cuenta de que algo pasó. Y a todos nos ha pasado en la calle o en una reunión familiar o en cualquier ámbito social. Que ustedes ven a una persona y saben que algo no anda bien. Se ve muy exagerado aquí, se ve raro, se ve desproporcionado. Y eso es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta eso en todo momento. No queremos hacer cosas exageradas. El ojo humano puede discernir en cambios milimétricos. Aproximadamente de un milímetro uno puede darse cuenta que un ojo es más grande que el otro o que un pómulo está en desproporción con su mandíbula. Todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Entonces, empecemos a hablar de qué podemos nosotros utilizar para poder revertir el efecto. Entonces, recuerden esos tres principios. El tejido desciende, el tejido pierde volumen y pues la calidad de la piel es sumamente importante. Entonces, si hablamos del tercio superior facial, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como vimos en el diagrama previo, pues todo tiene la tendencia a caer. Y como la órbita es bastante estable, sin embargo, los rebordes de la órbita sí pierden volumen, y en los tejidos descienden, entonces van tapando ciertas estructuras como el limbo ocular, como por ejemplo las pestañas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la herramienta más poderosa en los últimos 10 a 15 años que hemos obtenido? Bueno, pues queremos levantar las cosas. Si algo se cayó, hay que levantarlo, no tratar de meterle volumen, meterle volumen para tener un aumento en la posición o subir la posición. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde perdemos la armonía. O sea, empezamos a tener pómulos muy grandes o empezamos a tratar de tener una sustitución de un problema con otro. Y por eso es de que no logramos lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros evaluamos el tercio superior facial, lo más importante es que tenemos que saber de que existen diferentes capas. Si nosotros tratamos de levantar, y ese es un principio universal, si tratamos de levantar cualquier cosa únicamente levantando la piel, no va a funcionar. La piel siempre va a ceder. Entonces necesitamos tejidos profundos para poder hacer la elevación de todo esto. En la parte superior hablamos de las fascias temporales, tanto la superficial como la profunda. Y en la parte inferior, después del arco cigomático, vamos a hablar del sistema musculoponeurótico superficial de la cara, que también se denominas más. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo vamos a elevar las cosas, tenemos que entender por qué es que se cayeron. Y se cayeron porque nosotros tenemos ciertas partes muy importantes en donde se unen los tejidos blandos al tejido óseo. Eso se le llaman los ligamentos faciales, y de eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, cuando nosotros conocemos perfectamente las capas que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura facial, podemos nosotros ir, liberar esas adherencias al hueso y reposicionarlas en su posición original. Esto nos ayuda mucho porque entonces nos permite no pasarnos de esos límites para que no se vean de una manera asustada o de una manera no natural. Entonces, cuando nosotros empezamos la plática, hablamos de mínimamente invasivo. Y eso es lo que queríamos, porque antes para poder levantar el tercio medio facial se tenía que hacer una incisión coronal de oreja a oreja, levantar el colgajo por debajo del periósteo, encontrar los músculos, liberar las adherencias y luego hacer una tracción dejando una cicatriz completamente. Pues es muy larga y puedes tener estados de alopecia y puede verse mucho y existen algunas limitaciones. Entonces, pues, ¿a qué ha evolucionado esta parte? A la cirugía endoscópica facial. La cirugía endoscópica facial, la limitación que tiene es de que tenemos que reaprender la anatomía porque tenemos que aprenderla de una manera o de una vista endoscópica. Pero es una herramienta sumamente fuerte para levantar lo que se ha caído cuando nosotros queremos o esa persona tiene ese problema, mejor dicho. Entonces, pues, este es un diagrama, por ejemplo, de cómo ya introduciendo el endoscopio nosotros podemos ir a encontrar todas las estructuras dándonos ciertas partes anatómicas nuestra guía, nuestro mapa para que nosotros encontremos dónde es que está adherido el tejido al hueso. Podemos liberarlo y reposicionarlo. Entonces, pues, estructuras muy importantes, pues, obviamente el periósteo, la fascia temporal superficial y especialmente la zona de transición, que es, ustedes lo han visto muchas veces, tal vez en sus abuelitos o en gente mayor, que pueden tener una línea que va desde la parte superior de la ceja que va para arriba, incluso se puede hacer una intentación. Eso es donde se une la fascia temporal superficial con la profunda y también con el periósteo. Y esa es la zona más rígida que nosotros tenemos que obligatoriamente liberar para poder levantar. Ahora, la ventaja de esto es que como lo hacemos endoscópicamente, solo utilizamos cinco incisiones. Utilizamos una en la línea media, dos temporales y dos parietales de aproximadamente entre uno a tres centímetros, con lo que nosotros vamos a poder liberar todo el tejido y vamos a ver video de eso para poder encontrar las estructuras que nosotros necesitamos tanto cuidar como liberar. ¿Verdad? Una vez las encontramos, las identificamos, nosotros podemos hacer dos cosas. No solo liberarlo y mover, sino que también podemos debilitar los músculos de expresión en esa zona. Pues que básicamente son el corrugador, el proserus, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay estructuras nerviovasculares que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear y por supuesto también sus arterias y venas. Si nosotros lastimamos estas estructuras, pues podemos tener pérdida de sensibilidad en los dos tercios anteriores del cuero cabelludo. El nervio supraorbitario generalmente se describe en los libros como un solo nervio que sale del foramen supraorbitario, pero eso únicamente ocurre en el 40% de los casos. El resto pueden ser dos foramen, pueden ser dos nervios que salen y generalmente se describe como una rama superficial y una profunda, pero pueden ser hasta 8 o 10 ramas. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que el endoscopio no sirve porque no hay nada mejor que hacer las cosas a ojos vista. Existen otras técnicas que no necesitan de endoscopio, por supuesto, pero siempre es mejor verlo. Y una vez que nosotros podemos identificar las estructuras, podemos hacer el objetivo de la cirugía, que es básicamente elevar el tejido y debilitar los músculos como un botox permanente, lo voy a decir. Bien, vamos a pasar, como mencionaba, existen ciertas estructuras que nos pueden decir por dónde van las estructuras que queremos también cuidar. En esta zona, especialmente la rama frontal del enemigo facial, es la que más nos preocupa porque ese ya es un nervio motor. Entonces, si nosotros golpeamos, pues ya no va a haber movimiento del nervio del músculo frontal. Una de las cosas más importantes es que en el plano donde nosotros vamos a estar navegando, el nervio se encuentra en la parte superficial. Entonces, con nuestro retractor tenemos que tener mucho cuidado para no lastimarlo, siempre buscando la vena sentinela, la que tenemos ahí, que nos va a decir de que a su vecindad va viajando el nervio. Entonces, pues, básicamente cuando nosotros estamos haciendo estos procedimientos, siempre hay que tomar en cuenta de que muchas veces no necesariamente es tosis lo que tenemos, sino que básicamente podemos tener herniación de la glándula lacrimal, como en este caso. Entonces, muchas veces podemos eliminarlo y causamos un problema. Podemos causar un síndrome de Horner o podemos causar que esté seco el ojo. Nosotros cuando estamos haciendo la liberación es superióstica y siempre es un tejido avascular cuando lo hacemos de esta manera y podemos introducir un separador. Este se le llama un separador de Joseph. Vamos liberando todos los tejidos para que podamos movilizarlos de una manera más efectiva. En este procedimiento, esta es la visibilidad que nosotros podemos tomar en cuenta levantando el periósteo. Y poco a poco lo vamos a ir levantando para encontrar todas las estructuras que son, básicamente, en esta zona existen ligamentos verdaderos, se llaman eso, que son ligamentos que van del hueso hacia la dermis. Nosotros queremos liberarlo y especialmente esta zona de transición que estábamos platicando. Una vez ya liberado todo, pues existen diferentes métodos para poder hacer el levantamiento. Básicamente existen tres, que es una aplicatura hacia la fascia temporal profunda. Existe otro que se llama endotime, que es una perforación circular y con un aparato que tiene como unos hooks, en donde uno lo ancla. La mía de preferencia es esta, que es hacer una perforación transcortical, en donde podemos fijar el nuevo colgajo a su posición nueva. Se hace con una broca de 3 milímetros y hacemos, básicamente, un agujero en el hueso que nos permite anclarnos. Y supe, si voy un poquito rápido, pero para que no perdamos el tiempo. Básicamente, cuando nosotros nos anclamos al hueso, nos garantiza de que no van a ser los tejidos blandos los que van a llevar toda la carga. Y nosotros podemos unir el periosteo de nuevo para que las estructuras se vuelvan a fusionar. Y aquí ya estamos pasando nuestra sutura. Ya están hechos ambos extremos de la perforación y podemos unirnos. Esto nos ayuda mucho, como les mencionaba, y económicamente también nos alivia un poquito de carga al paciente. Entonces, pues, estas imágenes, por ejemplo, en la primera imagen es su foto preoperatoria. La que está a su lado es inmediatamente saliendo de sala de operaciones. Pueden ver todavía cómo tienen las líneas del marcador que fijan mis vectores. Posteriormente a la semana y luego a las tres semanas. Por eso es de que es mínimamente invasiva. Una recuperación de estas, básicamente, en una incisión coronal sería más o menos de tres meses. Aquí es una semana. Y pues, ¿qué pasa? Si nosotros identificamos mal los problemas, pues entonces vamos a ofrecer cosas que no son las adecuadas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, con esta paciente, ella no tenía exceso de piel en los párpados. Lo que tenía es una tosis de su región del tercio superior. A ella no le quitamos absolutamente nada de piel, sino que únicamente fue elevación de los tejidos. Y miren la diferencia tan marcada que podemos lograr con este tipo de procedimientos. Es un procedimiento sumamente poderoso. Y lo que hace es de que no distorsiona el rostro de la paciente, sino que lo que hace es de que le devuelve luz, le devuelve vida. ¿Por qué? Porque le devuelve las distancias adecuadas entre el surco palpebral y, por ejemplo, el punto de máxima proyección de la ceja. Entonces, como les decía, pues son procedimientos sumamente poderosos en donde ya en conjunto con otras cosas, pues podemos nosotros lograr cambios muy importantes. ¿Verdad? Por ejemplo, con esta paciente, pues tuvo diferentes procedimientos, tuvo una blefaroplastía, una elevación endoscópica, también una blefaroplastía transconjuntival inferior y transferencia de grasa al rostro. Y solo con eso, nosotros identificando los problemas que nos están haciendo falta. Levantamos en donde tenemos que levantar, eliminamos lo que nos sobra y sustituimos lo que nos hace falta. Y con eso podemos lograr, pues, resultados bastante poderosos y armónicos para que las personas, pues, obviamente no solo se vean mejor, sino se sientan mejor también. ¿Verdad? Gente joven, como les menciono, o con el resto de procedimientos que podemos hacer en el tercio superior facial, podemos lograr cambios de una mirada cansada a una mirada mucho más adecuada para su edad. ¿Verdad? Y, por supuesto, cuando nosotros lo comparamos, podemos ver cómo los tejidos van hacia arriba. El vector debe ser vertical, nunca lateral. Por eso es de que algunas personas tenían miedo o tienen miedo todavía de hacerse estos procedimientos, porque consideran de que se van a ver con cara estirada o con... Si nosotros tenemos los vectores adecuados, es virtualmente imposible. ¿Verdad? Y, pues, como les menciono, pues, es un arma bastante poderosa para mejorarlo. Por ejemplo, esta pacientita ya tenía una blefaroplastía previa. Nos mencionó de que, pues, no estaba contenta. Al elevar los tejidos en la parte lateral, ya se ve una diferencia mucho más marcada. Entonces, pues, hablamos un poquito de la blefaroplastía. La blefaroplastía siempre es una cirugía que nos trae muchos beneficios. Hoy por hoy, la tendencia moderna es hacerlo, como les menciono, en edades más tempranas. Eliminar menor cantidad de piel. Muchas veces antes se hacía muy agresivo este procedimiento. No permitían que los párpados cerraran de una manera completa. Y ese era el punto que uno buscaba, que no se pudieran cerrar los dos. Pero, pues, ahora ya entendemos mejor la anatomía. Y recordar de que siempre estamos sustituyendo cosas. ¿Cómo qué? Como la grasa que perdemos en el surco que está por debajo. Se llama el surco del ligamento de retención ocular. Si nosotros sustituimos ahí la grasa, si sustituimos el volumen, vamos a tener un mejor resultado. ¿Verdad? Entonces, al eliminar la piel y la grasa que nosotros tenemos en excedente en el párpado superior, nos hace un cambio muy importante. Aparte de eso, pues, también la mayoría de las descripciones previas era hacer una incisión en el párpado inferior para poder eliminar las bolsas grasas. Con la herramienta de láser, especialmente el CO2 fraccionado, nosotros podemos, en vez de hacer una incisión, hacerlo por dentro. Eso se llama transconjuntival. Y podemos eliminar esas bolsas sin tocar el músculo orbicular, que es el soporte del párpado inferior. Y eso nos evita el riesgo, o nos disminuye, mejor dicho, el riesgo de tener un ectoprion durante estos procedimientos. Entonces, lo hacemos por dentro, pasamos un lase para que se contraiga básicamente los tejidos y eso evita que nosotros tengamos que hacer una incisión sobre la piel. Al sustituir la grasa dentro de la región malaria y el surco del ligamento, nosotros podemos tener mejores resultados. Por supuesto, en hombres, en hombres, la blefaroplastía es la cirugía número uno que realizamos en hombres. Y la razón de eso es porque también por genética nosotros tenemos la tendencia a que se nos caiga más el párpado y es una cirugía muy poderosa en los hombres. Ahora, si pasamos al tercio medio facial, ¿qué es lo que más nos afecta? Bueno, pues básicamente ya hablamos un poquito de que los tejidos profundos son los que nos tienen que dar la elevación, nunca la piel, y siempre tomar en cuenta de que existen compartimentos grasos distintos que tenemos que sustituir en volumen. Nunca deberíamos de tratar de levantar nada con la piel, lo vuelvo a repetir. Y para poder nosotros elevar el tercio medio facial, lo más importante es de que tomemos en cuenta esta estructura, se llama el SMAS. El SMAS embebe, es una alfombra básicamente que embebe los músculos de expresión facial y también pasa por encima la parótida y cubre nuestras estructuras vasculares y nerviosas más importantes, en especial las ramas del nervio facial. Entonces, para que entendamos esto, si yo quiero levantar algo, necesito liberar lo que lo está manteniendo en su lugar para que se caiga. Y estos son los ligamentos. En el tercio medio facial, básicamente son dos, el sigomático y el mandibular, que son osteocutáneos. Y luego existen los falsos, o que no van directamente del hueso, sino que es de alguna estructura como el platisma o el macetero, hacia la piel. Si nosotros no liberamos estos ligamentos, no va a haber ningún movimiento. Y eso es lo más importante. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, está muy en boga lo de los hilos tensores, por ejemplo. La razón por la cual el efecto de los hilos es corta es por esto mismo, porque a través de poner un hilo y elevar el tejido, al principio se va a elevar bastante bien, pero como está anclado todavía a su inserción ósea, la fuerza le va a ir venciendo poco a poco, y por eso es de que no tenemos resultados a largo plazo. Por supuesto, siempre es importante tomar en cuenta la anatomía. Siempre que vamos a hacer un levantamiento facial, tenemos que tomar en cuenta que el nervio que más se golpea es el auricular mayor o el auricular posterior, que es una rama del plexo cervical, es completamente sensitiva y tenemos que tener mucho cuidado, porque es uno de los nervios más superficiales del cuerpo. Aquí podemos ver cómo se ve la rama marginal mandibular del nervio facial y la rama bucal. Entonces, están ahí, cerca. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hacer esto. Pero los cambios son muy poderosos, podemos tener cambios en todos los aspectos del rostro y queremos elevar tanto la mejía como todo lo que se le llama el yol, que es la parte inferior de la mejía, y el cuello, ¿verdad? Y esto es bien importante porque podemos lograr cambios que son muy naturales, armónicos de nuevo, ¿verdad? Y muy predecibles, con cicatrices que van muy bien escondidas en los pliegues naturales de la cara. Antes se hacía una incisión pretragal, ahora lo hacemos intratragal para que no haya exposición de las cicatrices. Como pueden ver, son cicatrices muy buenas, con cambios muy importantes. Mientras más flacidez y laxitud tenemos, pues las cicatrices tienen que ser un poquito más largas. Pero, pues, los cambios son muy fuertes. Y en el momento que queremos mejorar toda la flacidez del platisma, hacemos una corrección. Tenemos que movilizarlo también de los ligamentos falsos platismales para poder llevarlo a la línea media. Y la tendencia más moderna es eliminar las glándulas submandibulares. Son glándulas que producen el 10% de la saliva. Yo en lo personal no lo hago, debido a que pasa un vaso muy importante por detrás. Y es un poquito todavía que necesitamos un poquito más de experiencia para que podamos realizar este procedimiento. De nuevo, ya cambiando un poquito, pues la otoplastía es otro de los procedimientos que más queremos realizar. Y lo que hacemos mucho en este tipo de procedimiento es de que hay gente que, pues, es molestada, especialmente niños que reciben bastante bullying, por ejemplo. Y podemos hacerlo a partir de los 5 años. Los cambios son muy bonitos. La tendencia moderna es de eliminar el cartílago, no únicamente modificar la forma, sino que podemos modificarla, pero eliminando el cartílago en exceso para que nosotros podamos tener un resultado más proporcional. Esto también está muy en boga. Asociar diferentes procedimientos como implantes de mentón, rinoplastía, eliminación de las bolsas de bichat, lipoescultura de cuello. Esto en personas más jóvenes nos pueden hacer cambios muy bonitos que se basan mucho también en la genética. Si tenemos implantes, si tenemos debilidad del mentón, podemos utilizar implante para poder hacerlo. Obviamente, la rinoplastía siempre va a ser un procedimiento que nos va a servir mucho. Pero también tenemos otras opciones ahora, como por ejemplo la utilización de la rinoplastía líquida o rinoplastía sin cirugía, que eso se hace con ácido hialurónico idealmente. Si vamos a sustituir mucho volumen, tal vez el ácido hialurónico sale muy caro o tal vez es no lo óptimo, podemos utilizar la propia grasa de las personas para devolverles volumen y proporción, como habíamos platicado. La rinoplastía líquida puede dar resultados muy adecuados siempre y cuando se encuentren las manos adecuadas para que no tengamos complicaciones, porque pueden haber complicaciones muy serias, como por ejemplo necrosis de la piel, ceguera. Entonces, hay que conocer muy bien esta anatomía. ¿Ok? Entonces, pues básicamente, en conclusión, la cirugía facial moderna cada vez está siendo más preventiva en vez de ser terapéutica. Es extremadamente segura, siempre y cuando se haga de una manera responsable y no buscando sustituir la solución de un problema con la solución de otro problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, pues la cirugía plástica es una especialidad que cada vez está más cotizada y que eventualmente, pues todas las personas, viviendo nosotros, pues vamos a pasar estos cambios fisiológicos, como usted dice. Vamos a entrar en el ámbito de las preguntas. Y la primera dice así. ¿Cuál sería la principal recomendación para los jóvenes en cuanto a evitar signos de envejecimiento? Esa es una muy buena pregunta, porque uno cree que solo por no asolearse esa es la solución. En realidad, tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que cuidar la calidad de la piel. Eso no solo es evitar el cigarro, evitar el tabaco, sino que también tenemos que usar bloqueador solar todos los días. Aparte de eso, tenemos que buscar evitar el sol lo más posible. Evitar también, por ejemplo, contaminantes, ¿verdad? Y ahora que pues tenemos que usar mucho la mascarilla, pasa eso mucho, ¿verdad? Que sudamos mucho y estamos. Entonces, hay que hidratar la piel. Y lo más importante, tomar medidas de prevención tempranas. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta es, ¿hasta qué límite puede llegar la armonía facial? ¿Hay algún límite para los cirujanos? Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es de que no existe una llave que abra todas las puertas. Cada persona tiene que tener un procedimiento diseñado específicamente para esa persona. Porque lo que puedes necesitar en este momento puede ser que no sea lo mismo que voy a necesitar yo, por ejemplo, o en diferentes etapas de la vida. Entonces, lo más importante de esto es de que se tiene que diseñar un procedimiento adecuado para los cambios y las expectativas que tiene cada persona. Recordemos que la cara es nuestra presentación al mundo. Entonces, eso es lo lindo y lo difícil de este tipo de procedimientos. De que cuando todo sale perfecto, pues es un gran relocijo. Pero si hay algo que no sale perfecto, es visible inmediatamente. Entonces, no hay que pasarse de las cosas. Nunca hay que evitar y siempre buscar personal médico certificado para hacerlo. Bueno, doctor, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias por su presentación. No sonora haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.